Quienes se empeñan a negar el cambio climático, tal vez les vendría bien darse una vuelta por Ciudad del Cabo o Cape Town, allá en Sudáfrica, la segunda población más grande de ese país. El próximo 12 de abril se va a quedar sin agua y se convertirá en la primera ciudad del mundo a la que le suceda esto. Tres años seguidos de sequía tienen la culpa y ahora los residentes hacen todo lo posible para revertir la situación y posponer aquel día cero. Están reciclando el agua para descargar los inodoros, se duchan en 90 segundos y ahora llevar el cabello sin lavar es signo de responsabilidad social. Esto fue lo que nos dijo una residente de la ciudad. Felicidad, en este momento estamos en una situación bastante complicada. Solamente estamos autorizados a utilizar 50 litros de agua al día, pero a partir del 1 de febrero vamos a poder utilizar solamente 25 litros de agua por persona. Normalmente el uso es de 300 litros de agua al día por persona, es decir que hemos reducido considerablemente el consumo. Y tenemos que ser recursivos, cuando nos bañamos tenemos que utilizar baldes, utilizar el agua sobrante para descargar los inodoros. El jardín, como se puede ver, ya no se puede regar. Los niños están siendo instruidos en los colegios y en las escuelas de cómo utilizar mejor los recursos. Podemos lavar solamente la ropa dos veces a la semana, pero eso de alguna manera se está concretando en iniciativas de las personas para ahorrar este recurso y generar invenciones y maneras para evitar el día cero que sería a partir del 1 de abril. Ya lo ve, esto es realidad, esto no es ficción, van a poder usar solo 50 litros de agua al día. Hoy en día, para que tenga una idea, usted en Estados Unidos probablemente consume un promedio de 300 litros al día. Es muy importante que seamos conscientes de nuestro uso, nos va a pasar lo mismo. Cierre la llave cuando se lava los dientes, ciérrela cuando está lavando los trastes, seamos responsables. Noticias Telemundo Mediodía, a partir de lunes 22 de enero.